En el gimnasio Alberto González Godoy se realizó la ceremonia de premiación de las olimpiadas escolares en las distintas disciplinas deportivas en que participaron los alumnos de enseñanza básica pertenecientes a los colegios de la Corporación Municipal. Para la coordinadora de las olimpiadas estas están patrocinadas por el plan de mejoramiento a la gestión. Las olimpiadas están patrocinadas por el plan de mejoramiento a la gestión educacional y de ahí le requerimos los fondos para comprar todos estos implementos que tú puedes ver. Va quedando cada vez más alta la vara en relación a la organización, a las competencias y a la participación de los alumnos. Sí, cada vez más alta porque mira, pero eso a mí me deja alegre porque son muchos los colegios que están participando. Significa que hay una buena organización, hay una buena planificación y cuando se dan estos componentes los colegios participan. Así que una competencia seria, leal, el respeto, la disciplina, se entregan los valores, todas esas transversalidades que no te las entrega la sala de clases, pero sí te las entrega las actividades deportivas. Este tipo de actividades sirven para que los alumnos interactúen con otros jóvenes de distintos lugares de la comuna. Los colegios municipalizados están en diferentes sectores, ya de acá de la comuna de Melipía tenemos el sector sur, el sector norte, el centro, entonces ellos se trasladan para hacer estos campeonatos. Finalmente Rosa Velarde agradeció a los directores de los establecimientos por participar de estas actividades y también a la corporación municipal. Agradecernos, cierto, a los directores por apoyar esta actividad, a los monitores, a los profesores que se preocupan de enseñarles a sus alumnos, de concurrir a las actividades deportivas con ellos. Agradecer, agradecer a la corporación el apoyo que nos prestan en todas estas actividades.